La instalación de esta madre no tarda casi nada de instalarlo, el actualizarlo y toda esa madre, ahi si vale verlo. La instalación de esta madre no está bien, está bueno. El capitán está muerto. El capitán está muerto. ¿Hay nadie? No, está bien. Tengo una pegada en mi, ayúdenme Oh no Ayúdenme Ayúdenme Oh Oh, siempre, siempre A ver Oh 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 I walk on buses Once you've killed him, bring me back a ghost Lets kill him again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se puede ver el escudo? ¡Ah, un pego! ¡Un pego! ¡Un pego hombre de París! ¡Yep! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un pego hombre de París! 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 No sé, pero no sé por qué hacen eso. Pues sí, pero está bien que hagas un tower dive, pero si vas a hacer el tower dive, asegúrate que te vas a matar a todo el mundo. ¡Oh, me da lengua! 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 ¡Morren! Oh Ay no me he hecho un niño A ver Se pasaron Que maldito se ve bien peor Ah me voy a morir Le van volvo Me voy a morir No hay otra vez ¿Vale? Ahora vamos Y ya está ¿Qué es lo que pasa? Ahí está No, no hay otra vez No hay otra vez No, no hay otra vez 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 Si, ahorita todavía hago una pinche caca de daño No hay otra vez 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 no, 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 no... ¡IP! ¡Qué cabrón! ¿Viste? ¿Viste? ¡Foda, se puso un adentro! ¡Viva! 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 La apunta en el pecho ¿No es el pecho de la papa? No, no Silencio Bruno Silencio Bruno ¿No? ¿No? Ah, eso es eso, perro. ¡Catarina! ¡Hola, ver! ¡Temón! 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 Ah, ok. ¡Eh! ¿Qué? Es que tiene un chinguero de Attack Speed. ¡Oh! Ya se lo tiene. Bueno, no puede encontrar eso, ¿no? ¡No! ¡Sí, ¿no? ¡Me he pegado! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Oh, yes. Que me voy a arder, bro. Me voy a quedar una nada, bro. Si, era como una mamba se va a quedar vivo, ¿no? No puedo vivir con mi vida, dijo. No puedo vivir con mi vida. No, no puedo sostenerlo en este momento. No puedo continuar con mi vida. No, no puedo continuar con esto. No puedo vivir con mi vida. No puedo vivir con mi vida. Si. Toma, perro. Si, estuvo en el hocico. Si, para que sienta lo que uno siente cuando le caen las piches. No puedo vivir con mi vida, pero no puedo vivir con mi vida. Oh, shit. Yep. ¿Qué me sacó? ¿Qué? ¿Qué me sacó? ¿Qué me sacó? ¿Qué les dijiste? Pues las tiró en el círculo, ¿cuál es esa madre? Vamos a estar haciendo 600 de daño ya. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. ¡Qué me sacó mucho! A ver, qué fue. A ver... si es lo que pude y aparte no tengo stacks en esa madre es que la Q cada vez que matas un minion o le pegas a un champion te sube eso y 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